Vamos a buscar pareja con ese tema, quiero que reviende la pista, se llama La Cumbia La Cumbia Sensible, vamos allá Cumbia Una Cumbia Sensible Vamos a ponerle sabor Al sabor esta noche Doso, sabroso Ya tengo la rocola, solidera, te loco Sabor, escucha, vamos allá Sabor, me gusta la chapula, me gusta la solada, solanta Quiero que le portes a toda mi banda, desde Guadalajara Guadalajara, chamaco de callejeros Y a dicha para Martín, el Víctor Miguel, el Edeo Para Goyalajara, ese Vicky, siempre contigo ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Sabor! La familia Mexicana que nos acompaña, gracias ¡Fantástico! ¡Baila que bola! ¡Corre, correga, te presentes! ¡Que ellos desamorados! Esta noche, papá, más ochente ¡Fantástico! ¡Ya llegó la división para eso! ¡Este es a Martín, se coñeca! ¡El famoso esme! ¡Y de tres princesas salen, el Eri, Gimeta! ¡Sao! ¡Po, po, 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 po! ¡Dos, seis! ¡Vamos allá! ¡Esta noche lo dijo Dios! ¡No convirtió con la Biblia! ¡Que la mente no convirtió! ¡Solven, chaval, los carreros! ¡Santa loca! ¡Esta noche el Lobo, papá, papásos! ¡Locadero para! ¡El famoso JT! ¡Y de tres! ¡Y de tres! ¡El famoso JT! ¡El famoso JT! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Ahí. ¡Esta noche femenina del centro al palio! ¡Esta noche es la parte parte tranquila! ¡Esta noche el Palito. ¡ naturally femenina! ¡¡La voz del X cada uno del diablo! ¡ creators! ¡La voz del orape deоном! ¡Si sólo está noche la luz del diablo! ¡Esta noche la luz del diamante! ¡Ah! ¡Pontásticos! ¿Qué dices? ¡Vamos allá! Luz y el blanco y el sol de colores Ciego proyecto, al perderte los mejores Esta noche gracia, pequeños vamos de los famoseros Vamos a venir a Party Blue y San Juan el Champa La niña Avalid, la hermosa Anía La viva Mazo, el alo la hermosa Venga la pequeña Gis, la niña Lali Para Paco, el vamos lo tomo para la hermosa abuela Vamos a poner la santa y viene armando ¡Ajá! ¡Vuelve a la! ¡Fantástico! ¡Sabón! ¡Ya llegó el bebé! ¡Chicas, Camila! ¡Chicas, mire! ¡La mano de vos del presente! ¡Sabón! ¡Fantástico! ¡Ya llegó la cuarta y las melucas! ¡Locos enamorados! ¡Ya llegó mi carnal! ¡Ese aquí los flores! ¡Es pequeña Gis, más famoso pezky! ¡Esta noche ya llegó! ¡Ven buscándola! ¡Qué chaguito! ¡Échale sabor! ¡Yé, qué, 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 qué! ¡Ese aquí los flores! ¡Llego del bar! ¡Llego a la verdad, será el truquillo! ¡El más oafaja el poquit para nosotros! ¡MX! ¡Los mayores, muy payaso! Buenas noches ¡Vamos, vamos, vamos, dos! ¡Vamos allá! ¡Esta noche! ¡Vamos a la boca el marihuana, marihuana! ¡Hasta más pincha el marihuana, joder! ¿Sabes? ¡Estábamos en la esquina! ¡Bumpando mota! ¡Vimos tus señores! ¡Sale va a caer! ¡Vota mi bandota! ¡Malditos espadones! ¡Rosa loca, loca, loca! ¡Vamos a la chica! ¡Rasa, raza loca! ¡Rosa loca, loca! ¡El famoso! ¡El cinecomi para el rubio, el chano que lo más famoso sello! ¡El chino de chista! ¡El muñeco! ¡Vamos a la mañana con los mejores correos! ¡Rosa loca! ¡Contigo! ¡Contástico! ¡Parecita poderosa, perecita! ¡He llegado! ¡Histos padres, guayos! ¡Vamos con los llocas! ¡Hay patas unidos! ¡El papo, pacheco para tanto! ¡Portamos a la calle! ¡Toda la marcha! ¡Vamos! ¡Voy con tu guía! ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Estástico! ¡Porque seguimos sus sueños! ¡Anda en mis sueños! ¡Es un orgullo! ¡Falles días! ¡Todo zapadito acepta! ¡Pero primero! ¡Sí señor! ¡Pom, pom, pom, pom! ¡Estástico! ¡Y dice! ¡Que nos vamos gracias! ¡Corre! ¡Que nos roban los cabuelos! ¡Dejar los números! ¡Fuerte que les suena! ¡Esta dueña raza loca! ¡Le llegó al cine! ¡Todo mi rubia! ¡Para chondo viejo! ¡Para el señor quito! ¡Para el chico! ¡Puñeco! ¡Para la famosa guachinoco! ¡Prítalo bonito! ¡Vaya pasa! ¡Rasa, rasa! ¡Toma, bonita, tía! ¡Díselo! ¡Po, po, po, po! ¡Fantástico! ¡Ah! ¡Ya se va! ¡Último cachito ya se va! ¡Fuerte que los caballos! ¡Fuerte que los caballos! ¡He llegado con los caballos! ¡Fuerte que los caballos! ¡Cuántas brinchegradas! ¡Este ánimo! ¡He llegó! ¡Po, po, 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 po! ¡Fantástico! ¡Fuerte que los caballos! ¡Po, po, 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 po! ¡Este ánimo! ¡Ya se va! ¡Venga vimos los caballos! ¡Fantástico! ¡Llegaron manos barris! ¡Gravatito folio! ¡Esta loca's aluca! ¡Contigo! ¡Po, po, 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 po! ¡Vamos! ¡Vamos hijos de nunca, digamos! ¡Vos reguinos los reportarios! ¡Fantástico! ¡Vamos cero! Hermosa个��, la hermosa Ali ¡Haricote! ¡Ya llegó tres! ¡El de Ca estate mi vida nos va a surger! ¡Vamos! Los mejores videos Solo La rocula solidera